La encargada de cultura y eventos especiales del municipio de Ciudad Valles, Patricia Lobatón Palacios, dijo que no pueden pedir a la gente que no salga a celebrar el chantolo, por eso sugieren que disfruten de la tradición en sus hogares. Esto al cuestionarlo sobre si van a prohibir las tradiciones de chantolo 2020 derivado al COVID-19. Mencionó que el programa que ya prepararon para celebrar esta tradición por parte del municipio se llama Vive Chantolo desde tu hogar, que ya está disponible en la página oficial de este departamento y descartó prohibir que la gente salga a pedir chichiliques, por lo que será responsabilidad de cada quien si se expone al contagio. Mientras que la jurisdicción sanitaria 5 está sugeriendo que la tradición se lleve a cabo a través de un programa en cada municipio para que la población disfrute de esta fiesta bajo los protocolos sanitarios, de acuerdo a Roberto Purata González, responsable de la COEPRIS. En cambio, la secretaria de Salud, Mónica Rangel Martínez, en un comunicado informó que quedan cancelados los eventos de las festividades del Día de Muertos con la instalación de altares en espacios públicos, así como las comparsas, olvidando por esta crisis sanitaria las festividades de una tradición ancestral, que sí se llevará a cabo, pero con restricciones. Digo que se tienen identificados 18 municipios que pueden tener un incremento de casos y decesos, por lo que reiteró la suspensión de eventos de esta celebración que genera grandes aglomeraciones, pero habrá algunas actividades que podrán llevarse a cabo con una afluencia reducida. Asimismo, destacó que en el caso de los cementerios quedan prohibidas las visitas turísticas y se van a definir los horarios y días específicos con el número de aforos para que la población pueda visitar a sus seres queridos durante tales festividades. Con información de Ignacio Sánchez, el Mañana Multimedios.